Antes que son, el son fue un tumbao, o sea, fue un montuno o un estribillo. En Holguín, el mejor creador de montunos, de tumbaos, de estribillo fue el guayabero. Lo que hacía el guayabero era componer un estribillo y a este le ponía todas las cuartetas picarescas que él creaba. Piensen ustedes en la famosa pieza del guayabero Marieta. ¿Qué cosa es Marieta? Son las cuartetas pícaras y un estribillo. A mí me gusta que baile Marieta. Ese estribillo fue tan, pero tan, pero tan popular que Faustino perdió el nombre y para siempre, eternamente fue el guayabero. Pero antes que en guayabero, Faustino compuso otro soncito igual de popular. Ese fue el tumbaíto. Ya hacía tres años que Faustino había compuesto el tumbaíto y un día de esos en que no estaba haciendo nada, y nada es mejor para un día de esos que oír la radio. Eso era lo que estaba haciendo Faustino. Era una emisora que transmitía desde La Habana. Y como casi siempre pasa en las emisoras de radio, sale un locutor y anuncia el siguiente musical. Dijo el locutor. Seguidamente con ustedes, el tumbaíto de Pepe Delgado. El guayabero se mantuvo un momento más escuchando la emisora y después le dijo una palabrota recordando a la madre de su amigo Pepe Delgado. Y para que se le quitara la roña, se bebió una botella de aguardiente de atrúcuta. ¿Quién era Pepe Delgado? Era un tremendísimo amigo de Faustino. Un hombre que había vivido aquí, en la ciudad de Holguín, por un tiempo, aunque él era de las Tunas y que posteriormente se había marchado. Un compositor al que se le ocurrían piezas geniales, tan geniales eran las piezas que se le ocurrían a Pepe Delgado que él tenía mucho más éxito que Faustino. En fin, que Pepe Delgado era un gran músico. Faustino no. Faustino era sencillamente alguien que iba de aquí para allá con su tres, tocando el mismo soncito sabroso y cantando cosas coloradas en lugares donde podía hacerlo. Y que era precisamente donde la gente estaba para la gozadera y nada más. No obstante, en Holguín todo el mundo sabía que el tumbaíto era del guayabé. Que Pepe se vaya para el cipote, dijo el guayabé. Y también dijo que se coja el tumbaíto tan amigo como siempre. Espérate, espérate. ¿Qué dijo ese locutor? El tumbaíto lo iba a interpretar nada más y nada menos que la orquesta Casino de la Playa con cascarita en la voz y con arreglos de un tal Damaso Pérez Prado, a quien entonces Faustino no conocía. Eso es más o menos. Como si usted compone una pieza musical, se la roban y luego la interpreta los bambán. O sea, que la pieza va a ser un exitazo y que va a dar tanto dinero como un central azucarero. ¿Dinero? ¿Qué cosa es dinero? Preguntó Faustino. Ah, ya. Esos papelitos que lo compran todos. Faustino nunca había visto 10 pesos juntos. Se quedó pensando un poco más y dijo, bueno, pues que a Pepe le aproveche. Y después no dijo nada más y pasó un águila por el mar y pasó otra y otra. El tiempo que nunca se detiene. Para entonces, a lo mejor a Faustino Oramas se le había olvidado que Pepe Delgado le había robado una composición. Pero entonces llegaron unos holguineros que venían de La Habana. Los que llegaron le dijeron a Faustino que allá en La Habana Pepe Delgado estaba ganando camiones llenos de dinero. A Faustino le volvió a dar otro ataque de roña. Pero esta vez no se pudo beber un trago porque no tenía ni un kilo prieto partido por la mitad. Que protestara ante la asociación de autores le sugirieron al guayabero sus amigos que habían llegado de La Habana. Pero él dijo que no, que no tenía plata para pagarle a un abogado. Que mejor lo dejaban ahí. Y lo dejó. Quiso la casualidad que justamente en el momento por el que va esta historia llegara a La Habana la hipervedad de América Libertad de la Márquez. Y como era su costumbre, cada vez que llegaba a un lugar Libertad de la Márquez averiguaba cuál era la pieza más popular de ese lugar en ese momento para ella grabarla. Y le dijeron que el número más popular de Cuba en ese momento era el tumbaíto. Yo tengo un truquito que nadie lo sabe, con mi tumbaíto yo lavo la ropa, la mojo y la seco, la seco y la mojo. Después que Libertad de la Márquez cantó el tumbaíto fue que el número se hizo popular de verdad. Y lo empezaron a grabar gente muy famosa. Miguelito Valdés, Mirta Silva, Javier Cougat, Antonio Machín. Lógicamente que con el éxito a Pepe Delgado le llovía el dinero y entonces sí que ya Faustino no pudo soportarlo más. Y lo que hizo fue reunir 15 pesos y se fue a La Habana y fue delante de los miembros de la asociación de autores e hizo una protesta. Él era el autor del número dijo y los célebres integrantes de la asociación de autores le dijeron a Faustino que tocara el número para ellos oírlo. Cuando llegue al pasaje pregunta por cuánto Llevo en tu cariño toca la baladrona Enseguida el camarero te lleva a mi cuarto Oído al guayabero mandaron a buscar a Pepe Delgado y los miembros de la asociación de autores le dijeron que tocara la versión de él para oírlo y Pepe lo hizo. Otra vez los de la asociación le pidieron al guayabero que tocara a él Y después le pidieron otra vez a Pepe que tocara Y llegaron a una conclusión inapelable. Los de la asociación de autores dictaminaron que el número no era totalmente de Faustino Oramas por las variaciones que le había hecho Pepe Delgado. Y eso es verdad Pepe era un excelente arreglista pero llegaron a la conclusión los de la asociación de autores que la pieza no era del todo de Pepe Delgado sino que también era de Faustino. Y dictaminaron que la mitad de todo lo que se ganara con la pieza era para los dos, fixity, fixity y que además cuando se interpretara la pieza había que darle crédito a los dos. Sin embargo, Faustino vino para el guine, Pepe se quedó en La Habana, Faustino estaba acá lejos de todo y de todos. Por tanto, Faustino Oramas nunca cobró ni un centavo por el derecho de autor del tumbaíto. ¿Sienten ustedes pena al saber que el pobre Faustino nunca pudo cobrar ni un centavo por su pieza tumbaíto? Pues no debían de sentirlo porque él le hizo lo mismo a otro autor. Incluso la pieza que Faustino le robó a otro autor todavía es popular. Les voy a mostrar una fotografía del verdadero autor de Cuidado con el Pepe. Aquí lo tienen. Se llamó Virgilio González y probablemente usted no sepa nada de él en Cuba. Es común que la gente no conozcan a los autores, pero este hombre, Virgilio González, compuso algo tan, pero tan famoso como aquello que dice vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da. Virgilio González reclamó la autoría de Cuidado con el Perro cuando Faustino le empezó a cantar y a decir que era de él. Y la asociación de autores dictaminó que Cuidado con el Perro es una pieza de Virgilio González, que por cierto es pinareño. Sin embargo, hoy todo el mundo sigue creyendo que Cuidado con el Perro es de Faustino y los herederos de Faustino son quienes siguen cobrando el derecho de autor por Cuidado con el Perro. La única cosa que Faustino le agregó a Cuidado con el Perro es la frasecita que dice Los perros del curro no están vacunados, que no es una gran cosa, pero no me negarán que es algo simpático. Volviendo al tumbaíto, recientemente un grupo de muy populares intérpretes grabaron un disco homenaje a Faustino y en ese disco sí que aparece el tumbaíto con el nombre de su verdadero autor, Faustino Oramas. El intérprete es Raúl Paz. Hasta un próximo encuentro. Pa' la bala ropa Pa' Faustino Oramas Esto va Que buen tumbaíto pa' la bala ropa Si te pone de acuerdo me caso contigo Que buen tumbaíto pa' la bala ropa Y te enseño rareza que tú no conoces Que buen tumbaíto pa' la bala ropa Que hace falta una jeva que aliñe la mesa Que buen tumbaíto pa' la bala ropa Que la aliñe mansita sin formar berrinche Que buen tumbaíto pa' la bala ropa